Se ve exquisito. Ahora tenemos muchos postres. Nuestra invitada también trajo. ¿Cuál invitada? Esta noche en Tierra Amarga. Planta de productos lácteos de la familia Yaman. Termina tu relación con Demir. Si no lo haces, las cosas se volverán un caos. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.